Hola, hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer una nata casera y esto es lo que yo voy a ocupar, lo que yo le voy a poner. Tengo aquí una taza de crema para batir y tengo dos cucharadas de mantequilla sin sal y le voy a poner una lata de media crema de esta. Voy a ponerle la mantequilla. Y así uno quiere hacer más, pues le dobló uno los ingredientes. Y un poquito más. Esta latita es de 8 onzas, 225 mililitros. Aquí está. La vamos a estar moviendo hasta que hierva. Aquí voy a estar moviéndola hasta que reseque. Hasta que espese. De esta es la que yo usé. Pero hay diferentes marcas, pero yo le pongo, puse esta. Y ya está. Aquí ya está espesando. Está resecando eso más. Todavía le falta poquito. Espero que les guste este video. Se suscriban y compartan y le den like. Y gracias por ser parte de este canal. Y ya estuvo. Así la voy a dejar. Ya nomás voy a esperar a que se enfríe. Miren. Y aquí está. Así quedó. La voy a vaciar. Y voy a dejar que se enfríe más. Miren. Listo. Aquí está. Miren. Este con un. Se me antojó con un bolillo. Miren. Cerca. Miren. Ciercinado. Cerca. 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 Gracias.